hola chicos como estan la vez supervotado gamer y aquí estamos una vez más en westland survival y bueno continuamos con nuestra aventura si señor aquí en westland y bueno después de lo que era la cuestión de con la explicación del criadero ya sabemos que tenemos que hacerlo de la misma especie a macho y hembra y bueno el problema está radica que hay que buscar obviamente yo creé otra otra bicha de esta pasa que me faltan los pavos y me salió otro macho salió este y me salió este otra vez este que está aquí el baile este entonces no puedes criar no puedes aparear una especie que no es de la misma tiene que ser de la misma especie la vaina yo no sé por qué me falta el arco depende si me avisa que si necesitas el arco tienes que llevártelo por lo menos es lo único que me por lo que de para nada lo único que me interesa la del anuncio es por lo menos por lo que me diga ahí y que algunas que otras no que otros anuncios son importantes porque son ofertas que son grandiosas para la gente que que donan en el juego pues deja de maravilla que tenemos una aquí en el cañón ah mire ganamos oritos si pero que ola que de 10 era un 10 que el ambus se ve aquí el boleto de freno cañón de prueba y laguna o sea vamos primero para acá 60 fps todo fino es recomendable hacerlo de la que se llama hacerlo de la cuestión de un apareo si del breeding si por lo que le estaba comentando que sacan mejores crías y obviamente ya va que está bien así y que le facilita lo que es la aventura porque recuerden que al tener un animalito de esto con bastante calidad pues me sale este vídeo aquí aunque ahora colocaron las ofertas de ese lado y pusieron el mapa más grande estás viendo eso si no se lo habían dado cuenta se han dado cuenta de eso verdad es que no me parece perfecto que el mapa esté mucho mejor así más grande yo lo veo mejor yo creo que las ofertas deberían de ir de ese lado está bien y una y una y un círculo al lado del otro que no abarquen tanto espacio sabes recordé que la pantalla está bastante ocupada y que hacer estas maromas no 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 genera bastante discibilidad le metí dos tiros ni siquiera se transformó en un batón ok champán no hace nada lo que éste se queda ahí viéndome la jeta bien eso yo voy a buscar la guantecito no sé cuándo voy a ir de verdad que no sé todavía vamos a ver una cosa aquí ajá este con éste listo este no da crítico agachado creo que no lo vamos 1.085 o sea pégalo pégalo como lo pegue igual te yo no sé si es que el perro ajuro tiene que pegar porque me diendo cuenta que no es necesario entonces no sé quítate ay ay bien a ver ok esto allá venga le metí una sola se murió no está bien mira aguanto el coñazo nice excelente lo que no sé cómo quedó mira dónde está este lado ah no mira aguanto un solo tapotazo ahí brutal aquí usamos esta siguiente no joda me da risa porque el bicho se cae y tira ah bueno una vez que hicimos la como les estaba comentando yo hice el breeding y la vaina eh yo fui a buscar otro animal o sea yo saqué para el otro animalito y resulta que me salió otro macho y yo coño pero es que es arrecho y es jodido que te salga una hembra es muy jodido por eso es que deberían o sea está bien está bien la mecánica que ellos hicieron mmm de colocarlo aleatorio o sea que si te salió la hembra te salió la hembra te salió el macho te salió el macho o sea que sea la suerte que sea más jodido todavía pero hay que darse cuenta que los machos tienen un color y las hembras tienen otro color entonces hay que pillar pero como esta gente lo hicieron todos con el mismo color entonces ahí es donde uno nos jode yo no he conseguido la formula de como capturarlos más fácil y que sea más cheno o sea eso es cuestión de suerte y ahí ya no podemos hacer nada lamentablemente pero coño no es un gasto excesivo o sea yo lo hice por por paja pues por paja como si caía ahí coño ya pareaba salió una hina buena ahí quién sabe me quedo con el bichito porque joder yo claro y que también tú haces la pareja tienes el espacio pero yo tengo ahí dos machitos me salió una hembra en la siguiente ronda y lo que hago es bota uno boto uno salto no lo boto pues lo llevo a la vaina para que me dé el el puntaje pues pero siempre lo estoy sacando o sea por lo menos este lo voy a variar este lo saco el otro cuando este llega a nivel máximo saco al otro y así pues para subir más rápido el nivel y es que si me dan 50 bueno tampoco es que es mucho son 30 bichitos mira ahí subió pero el peor es la espera me da la adilla ay coño que paso ay su madre noo malditos 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 tengo un insecto por aquí jodiendo mira que la adilla y lo estoy que mata juro porque si no no le doy punto al bichito este ah se mata rápido ay papá una vez me explotó y casi me rompió toda la ropa si hay chance con estos palitos no listo vienen los locos ants hay que poner la peinita uuuuuh ay me dio si me dio o el perro lo mató digo que el perro lo mató lo frenó el perro yo creo que si a ver el lince si pero no le hizo nada vean esta vaina cada vez que el muñequito este sube de nivel se le sube la vida como nos pasa a nosotros tal cual entonces es interesante saber eso porque por ejemplo ay coño no 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 ay perro este si pega duro mira a ver si lo revienta es un fastidio este tipo este no tengo que subir para caraca estos días a ver cuando subo que no quiero que se queje mas del sonido de la pandemia la ventalla chan ves los dedos mio son como unos unos ñame entonces bueno coño yo tenia la galleta no se que paso sera que no aqui tengo que cambiar esto porque esto dicho creo que el 17 lo aguanta ah yo creo que si a ver siguiente nooo no lo aguanta no lo aguanta no lo aguanta eh 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 decimos que lo mato así, ah mira con la pared se vuelve, interesante, a ver si lo hay siguiente entonces coño cuadrar que te salga la lince hembra, ufff, susista peludo, como que se llama esta vaina, si lince rojo de hembra, yo creo que es lo más jodido de todo, mira misión actualizada, vamos a terminar un 11 pues, ya está bien, esto te da 11 o 10, tenía chance de lanzar el otro pero si me salía un 9 me va a poner llora nos quedamos acá, listo, comida que me hacía falta, tengo 20, listo papá, bueno aquí volamos toda esta vaina que no hayamos usado, por ejemplo esto, 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 listo, esto también, y ya está, conducir, entonces bueno y seguiremos intentando, ya me pusieron los otros 30 de AIP, o sea que estamos finos esperando lo que es el anuncio de la nueva actualización, no se van a quedar con la boca abierta pero no sé todavía como va a ser, yo creo que si lo van a mejorar, creo que si lo van a mejorar según tengo entendido, porque el año pasado lo que nos dieron fue un cofre de mierda y ya y vaya una pata por culo, o sea, yo creo que el árbol sería importantísimo que lo vuelvan a colocar el árbol de navidad con 5 motivos, sería lo máximo, o sea, yo de verdad deseo que llegue el árbol o sea, que lo vuelvan a colocar porque es importante, es muy importante que lo coloquen o sea, si el juego quiere resurgir de la ceniza, el árbol sería una vez más la clave perfecta de volver a estar aquí, porque primero coño, generas lo que es el, ¿cómo qué? no, oso, no quiero nada, maldito, bueno, dame carne perro, dame carne, dame carne perro, pero es que no puedo hacer nada, no me traes tus galletas, se quedaron yo creo que es importante tener las galletas más que alimentar el animalito, en las galletas creo que es mejor tenerlas porque primero sales, coño, muérete pues ganas, ganas mucho más que llevarlo a la base a alimentarlo, toda esa vaina es más costoso es mucho más costoso vamos a la verga a ver si consigo otro pavito por ahí, para ver si montamos el sancocho dígalo aquí estamos en proceso no, sí eso, carnita perro a ver si consigo el pavito coño, el pavito, ¿dónde está? hay uno, hay uno puro bisonte, bueno, aquí hacen la comida rápida de los bichos, ¿no? pero los pavos no, no, no quieren nada conmigo ¿quién viene por ahí? míralo, míralo deja, mamá no, mi pavo, perro ven ven, coño imagina que el pavo se casara única y exclusivamente con el arco la gente te dice jodida ahí y todo ¿qué pasó? ¿te moriste? ah, estaba sentado what the fuck he dicho estaba sentado primero que un bisonte sentado nunca lo había visto todo lo que llevo yo jugando esta vaina nunca lo había visto bueno, acostado pues estaba como acostado ok alguna usamos el arco para acá y vega, se estaba muriendo como esto todavía no todavía no todavía voy a agarrar voy a hacer un voy a agarrar un cofre y lo voy a vaciar completito lo voy a borrar toda mierda que hay ahí si tiene ruedas si tiene esa mierda voy a borrarlo todo y lo voy a llenar de carne hasta el tope voy a dedicar única y exclusivamente a matar bisontes ¿por qué? porque necesito tener la comida ahí a la mano porque que ladilla estar con la ladilla que venía hay que que eso cochina ¿dónde está? ¿dónde está la? ¿dónde está la? hay una vez agarramos para acá pim, pim, pim a ver por aquí tú, tú, tú por aquí ahí viene un tipo ¿por qué a joderme perro? pavitos ¿dónde están pavitos? los perros verga me llegó un mensaje y me pegó un lad de mierda verga loco y eso que yo desactivó todas las notificaciones mira me controla el teléfono yo no sé qué pasa qué pasa no importa estoy bien estoy bien tranquilo pasivo super ¿dónde estás? pavito 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 ¿será la clave de los renos de este año? no sé no sé no les puedo decir nada todavía a ver 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 si querían de mejor eso míralo ven 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 eso tengo los tres nos falta uno nos falta uno por ahí estará ok ya no hay nadie vamos por aquí quítate vamos a ver ahí está eh vale mi son uno dos tres cuatro cinco seis siete bien ¿qué pasa pues? no bien bello fantasma de mierda afuera ¿sabes qué significa eso no? que viene el buen de ingo a joder así que apurémosle arriba el démosle es que es lo que es viseo mueve ese culo eh la mueve la mueve la mueve la mueve la mueve uy uy deja fastidioso de hecho tienen tienen cromita la anilla también me la he llevado no me llevé el otro ahí está el tipo creo que los tubacos responde estoy yo un pendejo uh uh aquí no hay nadie vámonos quítate un pavo hay pavo por ahí no hay nadie nos fuimos coño otra vaina otra vaina que yo tengo aquí en mi cabeza que que no me no me deja y porque se fue para allá bueno que le estaba comentando la vaina era así un arma díganme un arma ustedes me la ven en los comentarios que arma en el juego no sirve para nada pero si pero si hay una si hay una o sea la tengo ahorita no sirve para más nada sino para lo que estamos haciendo y las siguientes fórmulas sirven por su diseño más no para lo que hacen entonces el arco el arco que arco es bueno en westland que no sea el tribal o sea el tribal tú lo sacas en la recompensa está bien la recompensa todo de pinga fin pero el arco de hielo el arco de ese el otro ahí está eso ya tenemos para hacer otro listo yo tengo el arco de hielo de navidad y ahí lo tengo y no lo usé más nunca en mi vida más nunca entonces no lo puede usar para cazar no vale este sería fastidioso a ver a ver a ver no lo usas para más nada o sea no tiene función alguna a menos que coño imagino no se me bañó la pistola porque pendejo ahí ahí me la trajo letra perro vámonos vámonos yo me jodí un poquito pero mucho entonces es un arma que no está como las armas cuerpo a cuerpo que arma cuerpo a cuerpo sirve las inusuales como el el sable de agente las cuchillas esas industriales que son más caras para crear y ya la demás no sirve una mierda la demás no sirve para nada ninguna sirve para nada todas son un mojón no sirve aquí está mira tampoco no la puedo nombrar mira este arco es buen arco pero no sirve para nada yo no lo uso ni lo voy a crear la única arma que funciona es esta esto no sirve esto no sirve y tienen buen daño mira pero yo no voy a hacer esa arma mira tengo este 1041 y suficiente la demás pistola este arco mira mira estas armas son de pura colección para más nada sirve es conseguirle la vuelta la función de las cosas o sea de la función como tal de sacarle provecho a todas esas armas que es que que la que las fórmulas no sean solo fórmulas que sea algo importante en el juego sería importante de tomar en cuenta ya que que sirve tener una fórmula para tener la colección para lucirla bueno que sí que en un futuro te van a pedir un arco tribal rayo rayo azul de hielo no joda de hielo con veneno más 5 no sé si allá vayan a colocar algo así que en si vayan a pedirte eso entonces te ponen a parir esa otra cosa esta línea que me arrechera que tú estás haciendo los capítulos de la vaina y tú eres 114 118 120 lo que sea que sea yo sé que 118 pero es un ejemplo y te mandan a pedir una vereta una vereta de esa doble o qué sé yo para qué mierda me pides una vereta está bien porque todo el mundo y los niveles bajos puedan hacer la parte de la historia no eso no lo critico eso yo no lo critico pero coño no me pida una vaina que yo no voy a usar no me pida una vaina que a mi nivel no estoy creando no estoy fabricando ese tipo de material no que el hueco es para todo el mundo es para los niveles bajos también está bien está bien haz una pistola que nunca tengamos en cada capítulo para que la gente todo lo podamos hacer es lo mismo super si es lo mismo pero después después que yo la uso no me va a servir es como que le pidieran una scoffer una persona que no tenga la fórmula de la scoffer ¿me explico? yo no le voy a gastar más moneda de esto no señor oiga me falta más avena y ya está claro porque para que vamos a hacer una vaina me va a mandar para pedir una vereta cuando yo no tengo material ni siquiera para fundir el estaño un ejemplo tienes que ir picar estaño picar lo que vaya pica pica esa mierda para poder crearla para después botarla porque eso no va a servir para nada entonces enfocarse en ese aspecto del juego sería bueno que al crear un nuevo capítulo las armas que salgan sean fórmulas nuevas de armas que se vayan a usar constantemente y bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video denle like si quieren si no se han suscrito comenten compartan se hace rápido conseguimos el material para hacer el otro ceo que lo voy a poner hace ahorita la vaina dura como 4 días pero nada les doy un gran saludazo y hasta luego peace